Yo solo quiero pegar en la radio El Salón de la Pama Hola que tal amigos de Tele Yolombó, les saluda Willy Rey Hoy me encuentro en este bello municipio de Antioquia, Yolombó Haciendo parte del programa El Salón de la Pama A ver Willy Rey, oriundo del municipio de Betulia, Antioquia Un campesino, un cogedor de café, un boleador de machete Ya muchos sabrán de qué les hablo Gracias a Dios fui surgiendo, llegué a la ciudad de Medellín Con mi guitarra de Abuel Sobaco, con mi mujer y mi hijo Y gracias a Dios pude ir surgiendo y saliendo adelante con esto de la música Toda mi vida he sido músico, siempre he sido músico Y hace unos dos años me dio por cantar Y ahí fue donde nació estas canciones como Esperando mi turno, El Amuleto, La Pillada Y muchos más que son los que hoy me tienen acá con ustedes Y ese es Willy Rey, vengo a traerles música, a traerles ratos agradables Seguramente que vamos a estar pasando muy bueno más adelante Lo único que yo les pido es que siempre me recuerden Por las cosas buenas que hice cuando estuve aquí presente Bueno a ver, Willy Rey ahorita viene con un tema nuevo Nuevo no, ya viene sonando, gracias a Dios Ya viene sonando bastante en todos los hogares de Colombia Discotecas, cantinas, emisoras, programas de televisión Este tema titulado Esperando mi turno Este tema nació en el bello municipio de Giraldo, Antioquia Su compositor es el amigo Aníbal Parracano Locutor de la emisora radio Mensajera de Paz Él un día se le ocurrió esa letra, la escribió en un papel Y me la envió y me dijo Willy, mira esta canción, ¿qué puedes hacer con ella? Y yo en mi ámbito de músico le hice música, le hice arreglos Le hice lo que ustedes hoy escuchan como Esperando mi turno Y ahí nació pues Esperando mi turno en la voz de Willy Rey A ver, las metas de Willy Rey como todo artista es llegar muy lejos Llegar muy lejos y pues esperemos que lo logremos Yo espero que, creo que vamos por un buen caso de ustedes Willy Rey va a llegar muy lejos, hay Willy Rey para rato Hasta el final de mis días voy a quererte Pues tú elevaste este amor al infinito Tú vienes siendo el amuleto de mi suerte Me das la fuerza y la fe que necesito A ver, Willy Rey, como les dije antes, siempre he sido músico He estado en todas las tarimas, incluso acá en el municipio de Yolombo He estado muchas veces acá en el parque En ámbito de músico y la verdad es que han sido experiencias muy lindas He conocido muchas cosas, he viajado mucho De manera que la vida de mi música ha sido muy muy buena en calidad de músico Y ahora que ya me lancé como cantante ha sido también fenomenal Porque he tenido una respuesta muy muy agradable de toda la gente Y entonces en las tarimas que he estado la verdad es que me ha ido muy bien La gente me aplaudo, la gente me canta las canciones y eso para mí es gigante Teniendo en cuenta que yo soy un simple campesino que un día me dio por cantar Entonces la vez que he estado en las tarimas ha sido verdad una bendición de Dios Y muy agradecido con todos ustedes por eso, por acompañarme siempre ¿Cómo ha sido la acogida del público, de las personas sobre sus canciones? ¿Qué comentarios que le han dicho? A ver, mi música ha tenido muy buena acogida, la verdad que sí Y yo me sorprendo, yo me sorprendo porque son canciones Son canciones muy carrileras, muy huascas, muy del ayer Porque si se dan cuenta hoy en día la música es muy moderna Sin embargo mi música no, mi música está focada como a ese campesino A la persona del campo, a los que... A ver, es gente, como lo dijéramos de una manera Es gente de estratos medios, estratos bajos como lo soy yo Un campesino, de manera que mi música está focada para ellos Y ha tenido muy buena respuesta, la verdad que sí En todos los escenarios que he estado, como dije antes Me corean toda la música y eso para mí es... Estoy muy muy agradecido con ellos Porque ese es Willy Rey, ese es Willy Rey Y gracias a ellos, aquí está para ustedes Bueno, a ver, invito a toda la gente, a todo el público en general Para que siga mi música en mis redes sociales Instagram como Willy Rey Oficial Youtube Willy Rey Facebook como Willy Rey Cantante Ahí pueden encontrar toda mi música, parte de mi vida Ahí estaremos interactuando De manera pues que los les pido que por favor Visiten mi música en mi canal de Youtube Es un apoyo muy grande para mí, la verdad La visita de ustedes, un like, un me gusta Eso es muy importante para mi carrera De manera que muchísimas gracias Y ahí nos estaremos viendo ¡Gracias! 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 Cuando yo de aquí me vaya No quiero que nadie llore Porque sé que esos llantos solo causarán dolores Lo único que yo les pido es que siempre me recuerden Por las cosas buenas que hice cuando estuve aquí presente Tan buena que es esta vida Tan buena que es esta vida Pero nos toca marcharnos Nos vamos como vinimos Y aquí nada nos llevamos Yo sé que nada es eterno Y algún día los dejamos Pobres, ricos y bonitos Este mundo van dejando Dejamos nuestras familias Todos en un mar de llanto Cuando me dejen solito Allá en ese campo santo Por eso yo no me apego De lo que hay en esta vida Porque mañana me muero Y todo se acabaría Porque mañana me muero Y todo se acabaría ¡Gracias! 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 Yo nunca he sido orgulloso Ni conozco vanidad Porque el hambre tenue escoge Y a todos nos va a llegar A todos nos llegará Besos si estemos seguros Ya me les voy despidiendo Esperando yo Esperando yo Esperando yo Mi turno Dejamos nuestras familias Todos en un mar de llanto Cuando me dejen solito Allá en ese campo santo Por eso yo no me apego De lo que hay en esta vida Porque mañana me muero Y todo se acabaría Porque mañana me muero Y todo se acabaría Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio ¡Gracias! ¡Gracias!